bueno señores madridistas ya queda muy poquito para este partido tres minutos está ganando madrid 1-0 se está haciendo bastante pesadito ha sido un partido complicado de ver sinceramente no sé si a vosotros os ha parecido igual bueno era un partido entre lo importante que es lo del miércoles ha habido rotaciones obviamente parece ser que se va a ganar parece ser esperemos que nos marquen con la hora que queden dos minutos así que el objetivo sería bueno pues el cumplido luego bueno vamos el importante que es el miércoles pero mientras tanto ya he hecho rotaciones al final ha hecho un cambio como ha sido en el 46 mendí por cross veremos mendí si juega el miércoles no lo sé lo veo bastante justito en un equipo que es bastante físico como el city me dan bastante miedo luego modic también polva verde en el 61 vinicius en el 61 y también es mariano por ceballos en el 61 bueno he hecho un poco así para que jueguen los chavales algunos más a otro menos pero bueno ha sido un partido más o menos interesante también cuidado con camabina que ha salido tocado físicamente porque han hecho una entrada gorda en la rodilla y a ver cómo sale esperemos que no se lesione para miércoles porque ahí sí que podemos temblar mucho esperamos que no sea así si me entero de algo de la lesión lo subiré por el canal así que recordad suscribíos y poco fútbol sinceramente maría ha tirado poca puerta ante un equipo que defiende bastante bien y que se estaban jugando cosas y bueno el gol de ascencio ha sido tras un rebote hemos tenido suerte y poco más que decir ha marcado a vinicius un gol por poquito fuera de juego ha rematado bien sinceramente así que bueno es que mucho más que decir en madrid ahora mismo recupera la segunda posición me imagino que mañana ganará el alet y el elche pero bueno eso no lo importante lo importante es el mécoles no ha salido del todo mal a verlo de camabina que lo importante todo lo demás ha hecho más o menos correctamente ya por ellos no hay que tener ningún tipo de miedo ya que el martes jugamos bastante bien le dominamos gran parte del juego y porque no hacen lo mismo es verdad que ellos van a salir mucho más al ataque pero bueno estoy hablando más del city que del getafe fíjate no estamos un poco igual que el equipo pensando en otras cosas así que oye interesante victoria quedan 20 segundos para ganar el partido un partido que no marca que no nos marcan eso está bastante bien ya que esta temporada sí que hemos recibido más goles de lo que se debería llevamos como 21 goles más que el barça liga recibidos es una barbaridad tenemos que mejorar bastante eso y la verdad es que oye bien no por el partido perfectamente por alineación mejor dicho quien ha jugado rudiger de titular el cuidado que no juegue el miércoles titular ojalá luego bueno veremos que acaba haciendo hemos ganado señores 1-0 bien así que poco más tengo que decir dejar vuestros comentarios de lo que tenéis del partido buena victoria y a lo siguiente lo siguiente